¡Rudy! 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 ¿Qué pasión es? ¡Pasión! Yo pensé que era aquí ¿Qué haciendo por acá? Por aquí paseando para encontrar el ¿Tienes una agüita? ¿O no se te quedará? Agua pura, sí ¡Ah, gracias! Yo quiero pero un salón Tal vez saldrá ¡Buenas! ¡Rudy! ¿Qué querés? Yo una golosina Un nacho ¿Y usted? Agua pura Agua pura Mira que nos va a hacer la invitación Gracias Un nacho Con chile Yo quiero Voy a agarrar yo el nacho, señor Vaya De esos frujitos no hay aquí Frujitos Frujitos ¿Se la ha quitado? ¿Se la ha quitado? Si no hay que no comirla Yo no almorzó No almorzó? No Yo no almorzó Solo tomé Dos jugos por ocho ¿Y Luchi? Uy La zambia la dejamos por Sí ¿Era al revés, no? Sí Ella voló la pidió Y yo no lo revés Ella voló pura pidió, le digo yo Gracias ¿Y vos Luchi? Una golosina ¿Agua no? No, gracias Ahí cargan el carro Yo quiero una golosina también Barra una golosina Aprovechá hoy Matías que no es todos los días Ay, yo voy a agarrarlos a ti Tú me digas sí Sólo a la gente de confianza le podemos decir Muy bien La gente de confianza Ya ve Gracias Gracias a ti Rudy ¿Y ese recibimiento de la Ingrid que fue? Del abrazo y todo eso Ustedes no son tan así Sí, está raro eso Vamos a agarrar nuevo récord hoy Apuntiga Sí Estarlos abrazando y nos los encontremos Así va a ser el saludo entonces Ajá, hoy sí Así va a ser el saludo ¿Pero obligado o no? Le nace Le nace Le van a hacer a una del corazón Para hacer eso Va para abrazarlas ¿Está a ustedes? Está bueno Pero hasta hoy mira ¿Para qué sí? Sí, saber qué ¿Sabe qué le picó? Pues legalmente no ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? Sí, sí No, en serio No, en serio Se siente bien No Dime que va a llover Adiós A veces A mi hija así Ya como que las personas A ver Siente raro Siente raro Es que sí Se va a morir uno Dime que sí O sea, yo honestamente Siento bien raro Porque, o sea Nunca ha sido así Legalmente Nunca lo hubiera hecho Ah Pero nunca se llega ¿Verdad? No entiendo No entiendo Se le va a dar No sé qué Tiene que le arregse A la cara Hoy lo hicimos Y Para adelante Se va a hacer Todo muy quieto A ver Yo te lo voy a ver Si viene Si ella tiene ¿Por qué no la encontró Cuando le llevaba algo? La verdad no No. ¿Por qué? Eh, me he hecho cosas. Pero nunca lo habíamos hecho, es cierto. Nunca lo habíamos hecho. Pero hoy para adelante lo vamos a hacer. Parece a costo plato. La moto, nada de joder. El ruido que hace. Y con la antorcha es el peor. Y de veras que ya vienen a las antorchas. Ya vienen y... Yo antes andaba a las antorchas a ver ni con pie. Ya no, no. Ahora ya no. Bueno. Ojalá les caiga bien. ¿No vas a tomar nada? No, yo no. Sí, se siente el vapor. Yo solo invité nada más. Se siente el vapor. Si usted se... Ah, ya se lo... Lo estapo. Ya me la voy a tomar hasta aquí. Qué bueno. ¿Y usted no va a tomar nada? No. No. ¿Qué ratón? ¿Y la Yuli? ¿Y la Yuli? Mira, no. Yo estoy tomando la ropa. Yo estoy tomando la ropa. Ya me tomo una bolsa. Pues qué bueno usted. No tiene que se va a desmayar. Qué sombra. ¿No como hace un rato así? Toda Pali ya está. Ah, sí. Desde hace rato. Se recuerda cuando vamos a dejar la cama también. Usted me preguntó desde mirar a la... Sí, también. Sí. ¿Desde qué rato? Siendo con dolor de cabeza. No sabes. Ay, no me imagines si se desmaya. Está la cama. Porque hace un rato sí vivo así. Se recuerda que también allá cuando fuimos a... No sé a qué... Fuimos allá del... Del retón que está viviendo un poquito. Que tiene su camita... Y las láminas que están paradas. Ah, sí. ¿Se recuerda que me marie? Que me fui para atrás y nada más. Y se puso así, ¿eh? Porque ya está pensando en miedo. Ajá. ¿Será que no? ¿Por qué pobre? Se recuerda, Lucha. Ajá. Y si viera que ese día me marie todo eso. Yo le tuve que agarrar del palco. ¿Será que por eso carga dolor de cabeza? ¿Va? No lo creo. ¿Por estar pensando tanto en mí? A ver, solo ella sabe. Porque yo estaba enfoqué cuando usted le puso algo así. Ajá. Y yo pensé... Que era así como que usted iba a vomitar. No, mamá. Y esto, ahí ya creo que le enfocó un poquito. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Vamos, gracias. ¡Vamos, el agua! ¡Ya, ya! ¡Ay, Dios mío! Entra con razón, anda así sin ganas de nada. Yo estoy pegando el precio. Don Rudy. No. Nada. Ya nomás le... Ah, que está metiéndola. Que tiene dolor de cabeza. A ver si no quiere sentar en mis piernas y le pasa el dolor de cabeza. Tú, mamá. ¿Va a ver que ahí se le quita el dolor de cabeza a Patója? A ver usted, yo no sé. Adiós. 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 Pues sí. ¿Y qué más le va a invitar a la Ingrid? No sé qué quedará más. ¿Qué quedará más? No quiero nada. Adiós. 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 Iba bien hasta que no le había hablado a la Ingrid. Sí, todo iba marchando bien. Siempre, Don Rudy. Siempre la jodos. Pero ahorita no le dijo nada malo. No, no. Yo simplemente no quiero nada. Porque con eso si me siente, mira, me lo voy a terminar. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y mi golosina, ¿qué pedí? 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 Yo miro que la Yudi cambió bastante conmigo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi! Lo que pasa es que le da la cabeza, dice. Lo que pasa es que también por los problemas. Los problemas tenemos. Se han atracionado. ¿Cuál son los cruditos? ¿Cuál son los cruditos? Sí. ¿Cómo vean? Me da cruditos. Me da cruditos. ¿Dolor de cabeza se dice que tiene? Tú no sabes. Sí, pues. ¿Tiene cruditos? Sí. Yo creo que no hay. ¿Por qué no guarda su dinero? ¿Cómo ahí va? Porque quiero gastarlo todo. Pero como ya no quiere la India, quiero invitar más, pero ya no. ¿Ya no tienen qué? Ya no quieren. ¿Sí había? Sí, ya había. Ya vieron que sí. ¿Nos vio pasar? Sí, los vio pasar y por eso porque metí un cacho aquí y ellos tal vez vienen y platicamos un cacho. Y por eso yo les invité a hacer una agüita. Ahí la cortaron bien. Ya saben. ¿Cómo está el sol? ¿Dan ganas de una agüita va a ser? Sí, usted mire que está. Usted está tremendo. Está fuerte el sol. Está fuerte el sol. Es cierto. Tío. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí mire. ¿De qué está acá? Aquí. Nos invitó, mire al tío. No. Se le cayó algo. Nos invitó. Sí hombre. Sí hombre. ¿Pero falta usted va? No sé si hay algo para el pecho. Un par de brasieros, digáme. Aquí está. Yo creo que en la playa hay como... Los pescales, los 30. Ah, las 10. Sí, guay. Es para los deberes. Es para los deberes. Es para los 50 pesos. ¿Cuál es el tío? ¿Ya se va pues? Yo creo que anda ahí. ¿Cómo no le dijo nada? ¿Se le va a invitar? Yo vio a todos lados. ¿Una bolsa de agua tío? Gracias. Para el calor va. Para el calor. Una bolsa de agua por. Una bolsa de agua ahí dice el tío. Él la va a pagar. ¿La va a pagar tío? Sí, la va a pagar. ¿En qué caro el puerto yo tío? No, ahí tiene el puerto la Ingrid. Ah, tiene el puerto ahí. Está bueno. ¿Qué vale la otra? ¿Qué vale la otra? Está fuerte. Bueno, don Kembo. Ah, está bueno. Gracias por pasar. Estaba aquí un rato, pero no pensamos que nos iba a invitar. Sí, gracias, don Rubi. No tengan pena. Esta es una bolsita de algo es algo. ¿Usted? Un cabal. Ah, no. Un cabal. Un cabal.